Ellas nos visitan desde Buenos Aires, su nombre es Malvina. Vinieron exclusivamente porque vinieron a buscar el milagro para ella. Y el Señor hizo ese milagro. Ella vino con muchos dolores en la espalda, tenía tres fracturas en las vértebras y ahora puede caminar normalmente y sin dolor. El Señor hizo el milagro en la vida de Malvina. ¡Cuándo dicen amén! Gracias.